¿Listo? Yo no soy marineros, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la banda, para bailar la banda, necesito una poca de gracia, una poca de gracia, con mi patria, necesito una poca de gracia. Para bailar la banda, para bailar la banda, necesito una poca de gracia, una poca de gracia, con mi patria, necesito una poca de gracia, una poca de gracia, con mi patria, y me asistir, en mi patria, y me siguen adorando, y me asistir. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido!